Buenos días, soy Diego Parra, fisioterapeuta de FisioJ Red y vengo hoy a hablaros del nuevo curso que vamos a impartir desde aquí desde la clínica tanto Jordi Red como yo el próximo marzo del año 23 un curso básico de ecografía dirigido tanto a fisioterapeutas como a estudiantes de fisioterapia donde veremos las partes principales de la ecografía desde su parte más básica del manejo del ecógrafo hasta las diferentes estructuras de la parte básica del cuerpo humano el curso comprende 30 horas de formación dividido en 4 días donde veremos primero una parte generalista de la ecografía donde aprenderemos al manejo del ecógrafo aprenderemos el vocabulario para manejar la ecografía y donde veremos las diferencias de estructuras las diferencias entre estructuras de tendón, hueso, ligamento y demás en la segunda parte del curso veremos las estructuras del miembro superior donde las podemos dividir en las diferentes articulaciones que comprenden a este tanto el hombro, codo y muñeca por último el curso se concluirá viendo el miembro inferior desde la región de la cadera pasando por rodillas, musculatura de la pierna, sóleo, gemelo y demás hasta terminar en la zona de tobillo y pie así podemos identificar y saber todas las estructuras de este miembro inferior éxito no la no no ño